Este es el origen del meme de la niña que atropella al gato. Los usuarios de las redes sociales volvieron a saltar a carcajadas. Un nuevo material audiovisual se ha viralizado, y aunque al principio causa algo de miedo, termina haciéndote saltar de risas, y los creadores de memes ha puesto su imaginación a volar. Una niña manejando un carro de juguete, arrolló un pequeño gato, que justo iba cruzando la calle por la que la pequeña estaba jugando, y aunque logró salir ileso, el susto de los dos fue bastante grande. Según se logra juzgar por la imagen. La niña, más conocida como Rápido y Furiosa, ha dado una entrevista a Publimetro, en el video declara cómo fueron los hechos, y lo que pensó aquel momento en que pasó el accidente con el gato. ¿Por qué eres famosa? Porque me chiquí de algo. Oye, ¿tú querías atropellar a ese gato? ¿De quién es ese gato? De mi mamá. ¿Pero tú a ese gato cómo lo conoces? Porque le daban de comer. ¿Tú le dabas de comer? Las habilidades de la traviesa niña, han sido comparadas como Rápido y Furioso, Rayo McQueen y Cars en Mario Kart. Reportando para Viralizados, Andrews.